Televidentes de CNC Valledupar les presento los hechos más importantes que han ocurrido en las últimas horas aquí en el Departamento del Cesar. Todo esto y más en nuestro clip informativo de hoy miércoles 21 de abril. Cabe señalar que hoy salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminan en 0, 1 y 2. Y además recuerde que el toque de queda continúa vigente. El Departamento del Cesar continúa en alerta roja. El Instituto Cardiovascular del Cesar se declaró en emergencia hospitalaria. Un usuario en malas condiciones que están llegando y requiere de inmediato una unidad de clínica intensiva o una unidad intermedia no tenemos como ofrecérsela. Entonces estos son pacientes que por ser más jóvenes van a dar más lucha al virus. Entonces son pacientes que van a demorar mucho más en la batalla de tratar de salir. Entonces eso también nos hace que las camas demoren más tiempo ocupada con un solo paciente. La Alcaldía de Valledupar suscribió un contrato de aprovechamiento económico con una empresa representada por Iván José Daza Murgas, cuyo objeto es la entrega del Pueblito Vallenato, lugar donde se construirá un restaurante que lleva como razón social El Rubí. El municipio recibirá una compensación mensual que no supera los dos salarios mínimos. Nosotros no estamos concesionando el Pueblito Vallenato. Nosotros no estamos privatizando el Pueblito Vallenato. Tras la captura de Carlos Alfredo Escobar, sindicado de herir en el rostro a la joven administradora Nailin Morón, el pasado 12 de abril en medio de un atraco en el barrio Arizona, el abogado defensor del procesado, Luis Alfonso Freite, aseguró que esta persona es inocente y que hay evidencias que lo demuestran. Porque en el momento del 13 de abril a las 6.50 de la mañana del 2021, Carlos Alfredo se encontraba en compañía de seis obreros más como él. Están desarrollando una labor de albañilería desde la Semana Santa en Valledupar a un empresario reconocido de la ciudad en su edificación. Pero además de ello, ese fulminante prueba que es el video donde él ingresa, donde están las imágenes de la obra que se está construyendo y no solamente de ese día, días posteriores y días anteriores. Las autoridades de policía se trasladaron la mañana de este miércoles al sector de Nando Marín de Valledupar con el fin de presentar la estrategia de un metro más a la delincuencia. En unas horas y en unos sitios muy puntuales de la ciudad es donde más se cometen los hechos delictivos. Es allí donde lo vamos a atacar frontalmente. Hay luto en el periodismo cesarense. A causa del COVID-19 falleció el comunicador deportivo Víctor Cobo Solano, quien desde comienzos de los años 90 ejerció su labor en diferentes medios de la región, como Radio Guatapurí, La Voz del Cañahuate, Macondo Radio y RCN. Una protesta se llevó a cabo en el corregimiento de Huacoche por familiares, amigos y allegados de Melis Tatiana Fragoso y de su hijo Luciano Castilla, de 5 años, que fallecieron en un accidente tras ser embestidos por un vehículo en días pasados en la vía que de Valledupar conduce a este corregimiento. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Acabó con la vida de dos niños, de Melis y Luciano, y queremos justicia por eso, para que el culpable culpe por eso. Y el abogado corrupto este también que pague. El secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel, fue el mediador en las relaciones entre el alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, y el cabildo gobernador de Los Aruacos. Las partes se comprometieron a limar asperezas y trabajar unidos por la comunidad. Acercamiento total logrado por la Secretaría de Gobierno, en nombre del gobernador Luis Alberto Monsal. Un hombre fue hallado muerto mediante asfixia en la calle 5F, con 45 en el barrio El Nevada, en Valledupar, la mañana de este miércoles. Se trata de Jaron José Farelo, que registra lesiones causadas, al parecer con una cuerda a la altura del cuello y manos. El antes mencionado habría sido lanzado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Farelo habría recobrado la libertad hace aproximadamente 15 días. Señalado por el delito de porte ilegal de armas de fuego.